Parecía imposible que apareciéramos Jugamos con el fuego y nos quemó El amor se desvaneció a pedazos La ilusión murió y todo se marchicó Nos juramos siempre ser leales Pero fuimos débiles, nos equivocamos Los sueños se desvanecieron en el aire La realidad llegó y nos destrozó Parecía imposible que perdiéramos Y no pudimos evitarlo El destino jugó en nuestra conga Nos traicionó, traicionó Era improbable pero igual pasó El amor no siempre gana Nos rompimos el corazón Y así nos despedimos Parecía imposible nuestro amor tan fuerte Prometimos juntos enfrentar cualquier suerte Pero el destino cruel nos dividió en dos El corazón se rompió y así nos despedimos Las lágrimas caen como lluvia en el mar Nuestros sueños se evaporan Sin podernos alcanzar El amor fue traición Nos engañó la pasión Y en silencio Nos despedimos sin razón Parecía imposible que perdiéramos Y no pudimos evitarlo Nos rompimos el corazón Y así nos despedimos Era improbable pero igual pasó El amor no siempre gana Nos rompimos el corazón Y así nos despedimos Sentimos el fuego arder Pero la llama se apagó La pasión se desvaneció El desamor nos venció Las promesas se rompieron El tiempo las desgastó Y ahora solo queda el vacío Un final que no esperábamos Destino traicionero Nos separaste sin razón El amor se desvaneció Y quedaron solo ilusiones en el corazón Aunque se rompa en pedazos El amor seguirá latiendo en nosotros dos Pero ya no podemos seguir juntos El destino así lo decidió ¡Oh, oh, 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 oh!